Con el reforzamiento del operativo Región Segura, la Policía Municipal ha logrado detenciones importantes de personas relacionadas con actos ilícitos, acciones contundentes que generan confianza y refrenda su compromiso al tiempo que fortalece el vínculo con la sociedad a través de la reestructuración de las estrategias de vigilancia y atención que brindan paz y tranquilidad a la ciudadanía. Elementos de las tres órdenes de gobierno se encuentran de manera permanente patrullando y vigilando, listos para actuar de manera inmediata, por lo que con estas acciones fortalecen la presencia policial para prevenir ilícitos y en consecuencia garantizan una mayor seguridad, poniendo puntual atención en la protección de los ciudadanos y sus bienes. Aunque cabe mencionar que a últimas fechas se han detenido a infinidad de personas de armas de fuego de distintos calibres y la gran mayoría en posesión de enervantes.